Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Laura Núñez revela si Sarita se quedó con los poderes que firmó José José. El día de ayer, durante la emisión de Ventaneando, Laura Núñez, amiga y manager del fallecido José José, reveló si Sarita Sosa, la hija menor del cantante, se quedó con los poderes que firmó el príncipe de la canción antes de morir. Al ser cuestionada sobre la relación entre la joven y el intérprete de El Triste, la empresaria reveló que Sarita era muy grosera con su padre, así como que está extremadamente maleducada. Le contestaba feo, berrinches, y luego pues obviamente se le quería corregir y pues la taquicardia, esa no se dejaba esperar, pero sí, le contestaba muy feo y hasta palabras altisonantes, dijo la representante. Los presentadores abordaron el tema de los audios que circulan en las redes, en los que se escucha a la joven pedirle a José José que firme los poderes y señalaron que en las grabaciones no se escuchaba que hubiera una mala relación entre los dos. Daniel Bisoño le preguntó a la invitada que si era cierto que Sosa había convencido al cantante de que José Joel y Marisol habían hecho un complot para vender la exclusiva de su muerte, a lo que ella contestó que si Sarita tenía esas sospechas, era porque ella lo planeaba hacer. Tras escuchar las grabaciones en las que se escucha a las partes debatir sobre los bienes de José José, Laura detalló que la joven dijo en cierto momento que el servicio secreto estadounidense ya se había involucrado en el asunto familiar, cosa que era completamente falsa. Núñez aseguró que el notario también actuó de manera irresponsable y que trató de aislar al cantante lo más que pudo.